El príncipe Andrés de Inglaterra tratará de usar un acuerdo previo para evitar cargos por agresión sexual. Un pacto revelado el lunes muestra que la acusadora Virginia Jufré aceptó en 2009 recibir 500 mil dólares a cambio de desistir de las denuncias contra el fallecido multimillonario Jeffrey Epstein y otros potenciales acusados. Andrés, amigo de Epstein y de su pareja Ghislaine Maxwell es objeto de una denuncia civil ante un juzgado de Nueva York de parte de Jufré por agresiones sexuales cometidas en 2001 cuando la denunciante tenía 17 años. El príncipe, de 61 años, no ha sido acusado formalmente. Jufré alega que Epstein la prestó para tener relaciones sexuales con sus poderosos y ricos asociados, incluyendo Andrés, acusaciones que el príncipe ha negado enérgicamente en repetidas ocasiones. Epstein murió en 2019 en espera de su juicio por tráfico sexual de menores en una prisión de Manhattan, en lo que un forense dictaminó como suicidio. Su pareja Ghislaine Maxwell fue hallada culpable la semana pasada por tráfico sexual de menores para Epstein. Por su parte, Andrés se ha visto rara vez en público desde que se vio obligado a dejar la primera línea de la realeza británica por el escándalo. Los abogados del segundo hijo de la reina Isabel II creen que las demandas deben ser desestimadas, pero la parte acusadora considera que el acuerdo es irrelevante. Si la defensa fracasa, Andrés enfrentaría un proceso civil. Gracias por ver el video.